Suelta el motor, se suelta el motor te dije, tu eres loco eh, coño, que maldita vaina el diablo, que maldita vaina, que maldita vaina, que maldita vaina, suelta el motor le doendo, suelta el motor le doروcito coño pero como crema listas vaina, que maldita vainas, suelta el motor le do bienvenidos una vez más total de bicho como siempre recordando que se suscriban y activen la campanita para que se mantengan activos bien mi gente otra broma más para el canal en esta ocasión no la tiramos señor ahí abajo para hacerle un videito y bacano con respeto a la luz pero oigan me quédense hasta el final porque esto les salió de control para darle buena buena y esto es como los coheños rafaelín a nosotros nos llamamos de suyo para que quiera la luz yo con todo el suyo yo espero bañar el contador no está leyendo entonces yo estoy conectado ese minuto contador y como te dice que el contador no está leyendo no tiene corriente porque está conectado de arriba no hay luz tampoco aragote no tiran de suyo y usted tiene como maestro que no paga que no paga que no paga si lo recibo también lo recibo lo recibo ahí está ahí está hay que enseñarlo ah 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 como es maestro digo me llamo rafaelín pues así fue que no fue el man un tal rafaelín que se está liquidando la luz porque no lo dijeron ah bueno eh un tal rafaelín que se está liquidando la luz por donde me recibo por donde me recibo pero los baterías es que chica tiene que no chica tiene que no chica no chica batería no maestro que no chica batería no maestro que si hay un fallo hay que reportarlo usted me entiende si hay un fallo hay que reportarlo está apagando está apagado está apagado está apagado y se ve que está llorado esos contadores déjame explicarles espere se no hay luz en ningún lado maestro esos contadores vienen con una tapa esa ni tapa tiene no se lo traen con tapa, eso se lo van a contar porque usted lo ponga ¿qué quiere hacer entonces? ¿eh? ¿qué te van a hacer? corta la luz ¿cómo corta la luz? venga, venga, explica tranquilo, tranquilo os vamos a hablar, os vamos a hablar, porque hablando que no se entiende no, 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 porque hablando que no se entiende maestro a mí nadie va a cortar luz para acá no, es que hablando que no se entiende para esta le van a dar de nuevo ¡chá! y lo recibo a dentro si ya lo voy a enseñar y lo recibo si ya lo voy a enseñar y lo voy a enseñar no, es que lo voy a mochar y ya la multiplicación ¿y se lo mocha pis за lucrando? si si estáwer nul idea por מ mochara porque si ustedes está escuchando Si usted trae corte, ¿no está pagando que muchala? Es que no, que no la va a muchar la luz. No la va a muchar la luz. ¿Quién lo dice? ¿Eh? Dijo yo que no la va a muchar la luz. ¿Y por qué? Esta luz la pago yo. ¿Usted es jefe de la corporación? No soy dueño de la corporación. ¿Ahí entonces? Déjame ver cosas de la corporación. ¿El qué? Llámame a la grúa. 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 Llámame a la corte del día. Anda acá, papá. Ay, lo recibo. ¿Tú eres el elba!? ¿No? Me laذiste No la deboca de la presión ¿Eh? No les deboca en la presión Para boca de la resíma Me la deboca en la presión Yo les deboca en la presión Me la delba el dientero aquí la cosa como la gente el alterado él le está diciendo que paga su ruta todo el tiempo la paga no, no te lo recibo, lo recibo de los últimos dos meses el viejo tiene dos horas buscando por encima yo no entiendo le vamos a meter el líquido ahora porque en verdad por aquí hay un fraude no, cuando le enseño le reciba si me gusta no, si le enseño le recibo una bomba por una vez no me queda un clic no, 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 nosotros no no, 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 eso es suyo no, 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 no por el monstruo entropella ahí oye, oye, yo también he trabado a hacer caso, vamos a ver si me quiero oír cortala, vamos a cortala, vamos a cortala para adentro cortala ven, toma acá por el monstruo, está hablando que la gente se entiende cortala el agua es mocha el agua es mocha el agua es mocha a quien a alguien lo tumba esto no hablarle a quien si esta muy fresco si esta muy fresco si tu no sale con nadie a quien por lo ven salen a quien si esta bien si esta que venga acá esta muy fresco y este pitufino a ver si tu ubica, tu estas muy fresco pitufo a lo que tu quieras, que la voy a mochar, tu vas a ver que la voy a mochar la voy a mochar, que tu lo que me estas poniendo a coger lucha a mi que la voy a mochar, que la voy a mochar vay pasame la escalera ven, pasame la escalera que la voy a mochar ven que la voy a mochar porque el tipo no quiere salir como que voy la voy a mochar, la voy a mochar, que la voy a mochar porque vayan aca ¿Y que tu vas a hacer? Aguanta, aguanta, aguanta No hablan con la gente, porque hablando que la gente se entiende Hablan con el señor porque es tu negocio Pero ya yo me quiero ir, que le busque el último recibo Es que te oye... Esta donde? Esta al lado de los ciro, si se van a sacar la pala de la luz Esta bien, tranquilo No la veas que... Oye, lo como ya? Claro, yo lo como ya? Ahora me voy a subir ¿Y para que tu vienes? Mocha, mocha Mocha Vamos a matarnos aquí todo el mundo entonces O que lo que dice el viejito ese? Tu estas muy fresco ahí tu abuelito Tu estas muy fresco ¿Fresco estas tu? Tu estas muy fresco ahí tu? Yo te estoy grabando Tu quiera ver que te metes más fresco Pero dale lo ve Tu quiera ver Pero dale lo ve Pero para esto va Pero para esto va Pero para esto va amor Tu no eres guapo Tu vas contigo que están hablando Pero veis sal Para que tu veas Sale medio polvo Para que no sale Sale para que tu veas Que la voy a mochar a la luz En fresco Papá le voy a que se acabe Le voy a que se acabe papá 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 Pero sal Pero sal Tu no eres guapo sal Pero sal Pero sal Uy la voy a mochar Me esta haciendo perder el tiempo Y estamos en lo mismo Estamos llevando al motor Cuida papá Cuida papá Cuida pero quítese del medio Quítese del medio maestro Quítese del medio maestro No lo vamos a llevar No lo vamos a llevar No lo vamos a llevar Porque vean acá Vamos a llevar el motor El trapo motor ese ¿Quieres que me lo lleve? Acá dame la pinza Acá dame la pinza Me lo voy a llevar Me lo voy a llevar el motor Me lo voy a llevar el motor Tú no quieres pagar a ver Un ladroncito A me voy a dar golpe ahora A golpe Tú quiera ver 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 Déjalo 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 Y que le dice el viejito Está muy fresco papá Te lo estoy diciendo Está muy fresco Solo quiera ver Me lo voy a llevar el motor ¿Tu quiera ver? Es que la cosa dice el viejito Está muy fresco papá Te lo estoy diciendo Me lo voy a llevar el motor ¿Eh? Suelta el motor Que suelta el motor le dije ¿Cuál es la boca? Coño Qué maldita vaina el diablo Cá maldita vaina Qué mierda La maldita vaina Qué maldita vaina Estoy llamando bebe Lo estoy llamando Suelta el motor Suelta el motor la donacito Coño por el tema de la vaina suelta a montar a una moncita por el tema de la vaina tu m**** venga 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 es una broma para el brazo es una broma para el brazo para el majo se la con su m**** madre es una broma es una broma es una broma Salud. 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 Salud.